ore por su hijo en última instancia esto es espiritual y la oración prepara el corazón de nuestros hijos para que sean receptivos al mensaje de la fe y sean sabios en su manera de vivir si su hijo o hija está descarriado quiero que sepas algo papá y mamá dios también pasa lo mismo que vos él tiene muchos hijos descarriados pero así como dios tiene una obra que empezó en ello y la va a terminar así también en la vida tu hijo será y Dios le terminará trayendo tal vez no serán al tiempo ni como vos sea pero va a cumplir su promesa porque él dijo en ti serán benditas las familias de la tierra y él dijo somos linaje escogido nación santa somos linaje Dios bendice hasta mil generaciones a los que le creen créanlo créanlo es un acto de fe oren